Y ya iniciaron las inscripciones para la Feria Raíces 2019, un evento gastronómico que recibe cada año a más de 70 mil personas. Y usted puede inscribir su hueca por medio de redes sociales o nominar a sus preferidas. Desde hoy hasta el 11 de abril, las huecas que quieran participar en la Feria Raíces de Guayaquil pueden inscribirse. Solo deben ingresar a www.raicesecuador.com, hacer clic en Postula tu hueca y llenar todos los datos. En una rueda de prensa, Gloria Gallardo, presidenta de la empresa de turismo y promoción cívica, dio detalles de este evento que se celebrará en el mes de julio. Y como todos los años, tendremos todo un evento gastronómico que indudablemente está conformado por los congresos. Vienen los chefs internacionales, la copa culinaria y varias categorías, becas, etc. Los requisitos para postularse son que el lugar de venta de alimentos cuente con una especialidad en cocina reconocida por la comunidad por su calidad. Su oferta debe contemplar precios económicos, tener una ambientación característica del lugar, contar con servicios básicos y debe tener instalaciones sanitarias. Serán 50 platos que se seleccionarán para esta edición. Gallardo afirma que este año los usuarios de redes sociales podrán postular su hueca. Esto lo vamos a hacer a través de las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, arroba raíces S. Subo una foto de su hueca preferida con el nombre, la especialidad, dirección y el hashtag, mi hueca 2019 y ya estará participando. La sexta edición de la Feria Raíces se realizará del 24 al 28 de julio y pretende recibir a más de 70 mil personas que disfrutarán de la gastronomía ecuatoriana.